Este Festival Internacional Cervantino tendrá muchas novedades, entre las que destaca la presentación de una puesta en escena de ópera en homenaje al maestro Giuseppe Verdi. Esta interesante obra, que ha recorrido el continente europeo, tendrá su estreno nacional del 9 al 12 de septiembre en Casa 4, con funciones totalmente gratuitas. Philip Von Reuter, director de escena, asegura que esta obra es trascendente, pues por vez primera se presentará en las calles de Guanajuato Capital durante varios días de Cervantino. Esta es la mejor forma de llevar la ópera a la calle para que la gente la disfrute de manera totalmente gratuita. Vamos a tener eventos tipo Flash Mob en el espíritu de Verdi, en las calles, plazas, balcones, restaurantes, entre la gente. Va a ser para nosotros también un carnaval, una alegría, una fiesta. Vamos a encontrar a la gente con Verdi, vamos a celebrar Verdi entre la gente como él hubiera querido. Yo tenía, cuando se acercó la fecha del Bicentenario, hace aproximadamente un año, fue Verdi el que me dijo, bueno, Guanajuato. O sea, no Guadalajara, no Milano, Guanajuato. Aquí está el espíritu. El espíritu del Cervantino es ese. Entonces, pues yo seguí los deseos del maestro y aquí estamos. Yo canto el papel de Giuseppe Verdi en esta ópera que se llama Verdi y Retrobato. Y bueno, vamos a estar aquí en Casa Cuatro, que ha tenido la confianza en nosotros también. Y vamos a estar por las calles, ya que también la ideología de Giuseppe Verdi era, pues, sensibilizar a la gente y estar con el pueblo en todo momento. ¿Por qué Guanajuato? Pues porque es como estar adentro de una obra de arte. ¿Por qué? Porque no se cobra por subir las escaleras de la universidad, ¿no? Estás dentro de una obra de arte todo el tiempo. Es como ir al castillo de Edward James en Gilitla, ¿no? Estás dentro de la obra de arte y bueno, vamos a estar dentro de la obra de arte y ustedes van a también estar dentro de la ópera y va a ser muy mágico. El tenor, Antonio Zúñiga, se siente orgulloso de ser quien interpretará al maestro Verdi y nos comenta que existe algo que los une espiritualmente, que es su modo de pensar. Y se despidió invitando a la gente a que venga al FIC a disfrutar de esta obra y la invitación la hizo cantando improvisadamente. Bueno, pues qué mejor manera de invitar a las personas a que nos acompañen a celebrar al maestro Verdi que cantando. Vengan al Cervantino a celebrar el arte y el Bicentenario en Casa Cuatro. Y en las calles de Guanajuato. Gracias. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.